Misión Emilio presenta el show de Rosso García. A gozar. A gozar, a gozar, que el mundo se va a acabar. Llegó el alboroso. O sea, llegó el show de Rosso García. Les habla su anfitriona, Rufina Guarate. Ganadora cinco años consecutivos. Usted achicamos de oro como mejor voz, mejor animadora y mejor cuerpo. Acompañan en esta algarabía los mejores músicos de Venezuela, los bochincheros del cochinal, conducidos por su director, Coromoto Heredia. Ay, Rufy. Si la belleza fuera pecado, te no tendría perdón de Dios. Ay, bebé, tú te pasas. Te pasas. Lo que dices esas cosas, mi loquito. Que tú lo que estás explotada. Y eso es que no me he operado. Lo que hablamos, ¿te acuerdas? Tú me pagas una y yo me opero la otra. Lo que tú digas, Rufy. Bueno, vamos a seguir presentándoles. Acompañan a Coromoto, la palmera de Morichal. El Vivo de Crujilario Heredia. ¡Crujilario! ¡Crujilario! ¿Entonces? No, 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 no me barras, que no me voy a casar. Ay, de verdad. Bueno, también nos acompaña en las maracas Benjamín Heredia. Y el maraquero, bebé. Lo tuve que amarrar para que se quedara quieto. Mira. Lo amarré para que dejara el maraqueo. Lo amarraste, ¿no? Lo amarraste tú mismo. Ojalá se te ocurrieran esas cosas conmigo. No me digas eso dos veces. ¿Dos veces? Ojalá se te ocurrieran esas cosas conmigo. Menos mal que trajiste a Palgata, bebé, porque esta noche te sale joropo. Ay, amaneciste bailador. Bueno, vamos a alegrarnos, porque todo esto es alegría. Antes de ver al imponente roso, vamos a ver un número de baile protagonizado por Kimberly, Mayerly, Terry y Anthony. Titulado, Saltando la cuerda como loca. Con ustedes los recios del pantano y las morrochas del interior. Guay, guay,producción, y 3, y 2, y 2, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!